¡La abeja! ¡La abeja! ¡La abeja! Hola amigos, me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro Hero. Es un gran día para un día de campo. Traje galletas de chocolate, pasteles, manzanas y plátanos. Y mira, también traje tus bocadillos favoritos. No tan rápido, Hero. Tenemos que esperar a Katie. Le llamaré. ¡Una abeja! Oye, no te acerques a los pasteles. Hero, cuidado. Estás tirando toda la comida. Me pregunto de dónde salió. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. Hola, Katie. ¿Encontraste algo? Hola, Leo. Esta abeja es una abeja de miel. ¿Abeja de miel? Sí, una abeja de miel. Hay muchas clases de abejas. Y esta es una abeja de miel oriental. Tiene franjas amarillas y cafés en todo el cuerpo. ¿En dónde viven? Las abejas de miel orientales viven en el sur y sudeste de Asia, pero se encuentran en muchos países. Las abejas de miel recogen el néctar de las flores al comérselo. Cuando las abejas obreras regresan a la colmena, entregan el néctar a las otras abejas obreras. Esas abejas colocan el néctar en las celdas del panal y con sus alas le echan aire. Así, el néctar se convierte en miel. Las abejas usan la miel como fuente de alimentación. Y así se hace la miel. Oye, ¿qué forma es esa? Es un hexágono. Las celdas del panal tienen esa forma porque así usan menos cera de miel para hacer la colmena. Las abejas de miel prefieren hacer sus panales en lugares pequeños, como troncos huecos. Hmm. Si queremos tener un día de campo tranquilo, debemos regresar a la abeja a su colmena. ¡Acompáñenos! Buena idea, Leo. ¡Nos vemos abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Llegamos al campo con flores. Veo flores, mariposas, aves, pero no abejas. Vamos a buscar una colmena en el árbol. ¿Qué pasa, Hero? ¿Ya encontraste una colmena? ¡Bien hecho! Pero esa abeja se ve diferente. ¡Cuidado, Exploradores Junior! ¡Esa no es una abeja, es una avispa! A diferencia de las abejas, las avispas pueden ser muy agresivas. ¡Oh, no! ¡Están saliendo más! Son malas noticias, Leo. Las abejas mueren después de picar, pero no las avispas. ¡Pueden picar muchas veces! ¡Tienen que correr! ¡Mira, hay agua! Usemos nuestros visores y vamos a entrar. ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, no! ¿Dónde está la abeja? Creo que perdí el frasco. ¡Es la abeja! ¡Se escondió detrás de esa flor! ¡Ven aquí, abeja! ¡Vamos a alejarnos de las avispas! ¡Adiós, abeja! ¡Lo logramos! ¡Encontramos la colmena de la abeja! ¡Hurrá! Hoy encontramos una abeja en el jardín. Y aprendimos que las abejas pueden ser obreras, reinas y zánganos. Y que hacen miel. Así que la llevamos al bosque y buscamos un tronco hueco con una colmena. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!